En pocos días, en horas, comienza esta gran batalla legislativa, este debate que de alguna manera puede llegar a cambiar a la Argentina, que es la ley bases aquí en el Senado de la Nación, a metritos de allí estamos, con la senadora por salta Nora del Valle Jiménez, que tuvo la amabilidad de brindarnos estos minutos aquí en su despacho. Gracias, senadora. Gracias a ustedes. Muy bien. Senadora, si tuviera que definir así en breves, en pocas palabras, en breves segundos, minutos, ¿qué es la ley bases o cómo va a repercutir en la vida de los argentinos? ¿Cómo la haría? Mirá, si tuviera que definirla, te tendría que decir que es un amarracho. Y que no es la, digamos, que más que una batalla más, es la continuidad del mismo objetivo. ¿Qué busca mi ley como presidente? La suma del poder público. Eliminar la actuación del Congreso con sus funciones. Y por eso, con lo que yo insistió, primero con el decreto de necesidad y urgencia, después con la ley ómnibus, este es un intento más de anular el Congreso a la Nación para que le transferamos las competencias y las facultades y toda esta actuación, esta reforma inconstitucional, nunca vista, nunca hemos visto esa experiencia con los DNU, con los decretos extraordinarios que tratan de sacar, donde no hay una justificación, ni de la necesidad, ni una justificación de la urgencia, como ahora que no hay ninguna justificación de transferencias de facultades, porque el Congreso está funcionando. ¿Cuándo se pueden producir transferencias de facultades? ¿Cuándo los Congresos, el Congreso, si el Congreso no estuviera funcionando, o el Senado, la Cámara de Diputados, hubiera una situación extraordinaria, como catástrofes, no sé, una situación especial que justifique? Acá no hay nada que justifique. Solamente la intención de tener un respaldo legal para avanzar sobre decisiones que no son de su competencia. Ahora, senadora, qué curioso, ¿no? Digamos, si esto representa una pérdida de soberanía por parte del Congreso, uno de los tres poderes del Estado, es el mismo poder, el poder legislativo, el que le estaría dando, todavía no se resolvió, pero avanzó en diputados, y se están dando las negociaciones aquí en el Senado, qué curioso que le estén cediendo ese poder y casi atándose de manos, ¿no? O por lo menos que haya senadores que lo estén pensando, entiendo que Unión por la Patria no. Bueno, no somos nosotros, ¿no? Claro. Lo que lo están pensando. Nosotros en nuestra bancada y en nuestro bloque hemos reafirmado hasta el cansancio, lo seguimos haciendo, que nuestro voto va a ser de rechazo. Hay 33 voluntades políticas que va a ser la decisión que vamos a llevar al recinto el día del tratamiento. Eso está firme, esas 33 voluntades están firmes. Eso está firme, está fundado, y además lo hemos reafirmado con estas dos o tres semanas de consultas con los representantes, con los dirigentes, que representan los distintos sectores que se van a ver afectados. Y en los otros sectores y bloques de oposición supongo que habrá habido diálogos y estarán un poco al tanto de algunas negociaciones o estarán entablando negociaciones. ¿Cómo está esa situación? Han firmado el dictamen. En su gran mayoría, en disconformidad. Pero han firmado los dictámenes. Y eso es lo que habilita el tratamiento en el recinto. Todavía no hay fecha cerrada. Se habla de la semana que viene, quizá el 12, 13 de junio, ¿no? Se habla así, como fecha posible. Ahora, si llegase a pasar Senado con cambios, porque también eso es una posibilidad, ¿no? Digamos que se haya firmado en disconformidad, implica que quizá pase en general, pero con cambios ya estamos en un problema, ¿no? Porque después puede pasar por diputados y avanzar. Ese es el gran problema, ¿no? Digamos que esos sectores de la oposición no hagan de oposición, sino que le faciliten al gobierno una reforma constitucional como usted estaba caracterizando. Este es el riesgo. Que se le facilite una reforma inconstitucional y que la ley termine quedando en la nada. Porque, mirá, para que diputados no hagan cambio, en cada artículo hay que asegurar que los dos tercios, los cambios que se hagan, sean respaldados por el voto de los dos tercios de los senadores. Si no se llega a los 48 votos, que son los dos tercios, vuelve a diputar y diputados puede hacer cambio. Al hacer cambio a diputados, que es ratificar lo que ellos ya reformaron, vuelve de nuevo al Senado. Hay un proceso, ¿no? Digamos, claramente está lejos de aprobarse. ¿Usted se plantea que de hecho si se aprueba va a ser declarada inconstitucional? Eso es lo que estaba mencionando. Decía reforma inconstitucional. No es de hecho una reforma inconstitucional. Imagínate que reforma. reforma artículos de más de 200 leyes. Tiene más de 240 artículos entre el paquete fiscal y la ley de base. Esto nunca lo hemos visto. Y toma en nombre de los temas más importantes, más acuciantes en este país. Toma artículos de distintas leyes que son muy importantes. Por ejemplo, porque se habla de... Hablamos en términos generales hasta ahora. Usted diría, este punto es el más alarmante. No sé, muchos mencionan al Riggi, otros hablan de los peligros que sufren normas como la ley de bosques. ¿Qué le parece lo más acuciante, lo más preocupante que tendría que advertirle a la población que esto está en peligro? Sin duda hay varias cosas. Uno es la eliminación del monotributo social que ha servido para que millones de trabajadores, autónomos, independientes, emprendedores puedan regularizar su situación, hacer aportes y tener obra social. Hoy esos trabajadores van a quedar como no registrados, van a perder sus aportes y van a perder la obra social. El Riggi es un régimen de incentivo para grandes inversiones. inversiones, que es para las grandes... Es para blanquear, si querés. Por 30 años, el no cobro de impuestos y un conjunto de facilidades para las grandes corporaciones que vengan a invertir en este país y que tienen como objetivo llevarse nuestras riquezas naturales. La minería, el litio, la agroindustria, los productos. No hay nada para las economías regionales, no hay ningún régimen de incentivo para las pymes, no hay ningún régimen de incentivo para las industrias nacionales. Por ejemplo, en el caso de Salta, que bien me preguntabas, acá hay un choque, no es compatible el régimen de grandes inversiones, como el Riggi, con la ley de promoción minera de la provincia. ¿Por qué? Porque este régimen permite que las empresas vengan y traigan sus trabajadores y traigan su maquinaria usada. En cambio, el régimen de promoción minera de la provincia de Salta exige que el 70% de los trabajadores sean mano de obra local. O sea, que colisionaría una norma con la otra. Pero claro, una norma con la otra. Lo más grave también incluye que en el caso del régimen de promoción minero para la provincia, la ley de promoción minera, incluye entre sus exigencias la mano de obra local y el equipamiento de producción nacional. Con el Riggi es todo lo contrario. No hay ninguna exigencia con la mano de obra. Al contrario, es decir, estas empresas pueden venir con sus máquinas usadas y sus trabajadores. Además, me imagino abasallando, usted hablaba de los trabajadores de la economía popular. Ni hablemos de cómo impactaría, por ejemplo, en pueblos originarios, que habitan en estos territorios. Bueno, lo más grave es que sí. Un proyecto que ya se está desarrollando, una vez que está autorizado, por 30 años no paga ningún tipo de impuestos. Está eximido. Y a su vez, esta norma obliga, rompe con la autonomía provincial y rompe con la autonomía municipal. porque obliga a la provincia y a los municipios a no cobrarles ni un centavo. No hay canon, no hay impuestos. Para ellos están eximidos de todo tipo de pago al Estado nacional, provincial y municipal. Por supuesto, eso genera una terrible desigualdad con las empresas que ya están instaladas y que no gozan de las eximisiones. Claro. Le preguntaba, por ejemplo, por la ley de bosques. Estaba un poco al tanto, tiene estudiado cómo impacta esto, porque se podría desfinanciar, entre otras leyes, por ejemplo, y entiendo que en algunas provincias por ahí lo sigue, particularmente en el caso de Salta, si eso impactaría. Claro que impactaría. Pero no solo con la ley de bosques, no solo sobre tierra, sino que impactaría en este sentido. Se define a estos proyectos como prioridad para la nación. Por lo tanto, están por arriba de las decisiones de la provincia y de los municipios. Si, por ejemplo, dentro del proyecto se requiere una X cantidad de agua disponible como recurso natural y a futuro escasez de recursos, está definido que la prioridad es el proyecto por arriba de lo que pueden ser los reclamos o demanda de la población del lugar donde se desarrolla el proyecto. Esto es lo grave. Que esos pobladores, por ejemplo, frente al agua o a la energía no van a poder disponer de este recurso porque este recurso está definido como prioritario para el desarrollo de este proyecto o de este emprendimiento. Y en el caso de las modificaciones, por ejemplo, de lo que ahora se habla como se llama reforma laboral light, se dice como que se alivianó y algunos... La famosa modernización. Y algunos dicen que las modificaciones que se introdujeron por sugerencia de sectores de la oposición son incluso más duras con los laburantes y más medievales, plantean algunos especialistas en derecho laboral. Es así... Bueno, es que rompe con un esquema de protección de derechos histórica en la Argentina. Desconoce los derechos y la responsabilidad del empleador sobre el trabajador y genera la figura del trabajador independiente o autónomo donde el trabajador tiene que pagarse su obra social tiene que aportar un mes el 12% y luego el 8% para su propio fondo de desempleo como una especie digamos de auto de indemnización. Auto indemnización, claro. Auto indemnización porque él va a ir aportando como se hace el régimen de la construcción para poder para poder cobrar una indemnización el día que sea despedido. No hay vacaciones, no hay obra social, no hay indemnización, no hay pago de la antigüedad, no hay asignaciones familiares. Es decir, a la hora de las responsabilidades es un trabajador en relación de dependencia. A la hora del cobro y de los derechos es un trabajador independiente o autónomo. Al principio le pedí si me podía definir en pocas palabras la ley Bases. Quisiera que hagamos un mismo ejercicio si me puede definir en pocas palabras si tiene una mejor el gobierno de Javier Milley. Lo defino por su relación entre el ejecutivo y el legislativo y por su objetivo permanente. Milley hoy representa la incertidumbre y la búsqueda permanente de la suma del poder público. Y en términos sociales y económicos, en los últimos días hubo un escándalo muy fuerte respecto de los alimentos estos retenidos. Hay una cuestión ahí que está también muy fuerte, muy palmaria del gobierno de insensibilidad. Me quedo corto quizá con la palabra insensibilidad. Yo creo que sí. Pero bueno, la lucha en este tiempo política, social y económica es la lucha es la lucha entre las corporaciones y los estados nacionales. Hoy, en la Argentina más que nunca se refleja esta lucha. Tenemos un presidente que en vez de reunirse con los jefes de estado se reúne con los número uno de las corporaciones y que en vez de fortalecer al estado y fortalecer lo público ha declarado que el estado es su enemigo, que hay que hacerlo desaparecer y por lo tanto lo que está haciendo es facilitando el camino para las corporaciones. porque la única institución capaz de frenar a las corporaciones son los estados nacionales. Por último, senadora, ¿se negocia o se lo enfrenta como posición dura a un gobierno como este? ¿Se puede negociar? A Miguel no le interesa negociar le interesa imponer y a nosotros ¿qué nos interesa? Defender la soberanía, defender el estado nacional y establecer una relación estratégica entre lo público y lo privado. Muchas gracias por su tiempo, senadora. Gracias. 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 Gracias.